Los acontecimientos no serían nada si alguien no los pusiera por escrito para que se transmitieran de una generación a otra. Es lo que piensa Luis Eduardo Paez García, reconocido ocañero historiador. A sus 72 años de edad asegura que ha disfrutado momentos únicos e imborrables en su vida. Tuvo la gran fortuna de nacer en una época muy apacible, muy tranquila, muy hermosa. Hijo de ocañeros, hijo de historiadores, nieto de historiador. Y tuve la ventaja de haber aprovechado una época en que Ocaña todavía tenía todas las luces del humanismo y la cultura. Que se consolidaron a comienzos del siglo XX, especialmente en la década de 1930. Y eso generó como un interés por aprender más, por leer más. Fui estudiante del colegio de Fátima, ya desaparecido de Ocaña. Y luego del colegio San Luis Gonzaga, que también desapareció como colegio de primaria. Y luego estudié bachillerato en el colegio CARO. Y no terminé en el CARO, sino que terminé en el Liceo de los Alpes en Bogotá. Luego hice tres años de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Colombia. No me gradué tampoco. Y en Bogotá me incliné ya de una manera casi directa por la historia. Porque yo comencé en el colegio CARO, como muchos muchachos de la época, a escribir poemas. Poemas que se pegaban en la carterera para que nadie supiera quién era el autor. Cada época hace su propia historia en función de la sensibilidad del momento y de las fuentes disponibles. Creció rodeado de jóvenes inquietos por temas sociales. La década de los años 60, que es la época que lo impacta a uno como adolescente, fundamentalmente, eran los vientos de la Revolución Cubana. Y en el año 1968, el impacto en Latinoamérica y en Colombia de la Revolución de Mayo de Francia. Entonces estamos hablando de que Ocaña, como una ciudad tranquila, semicolonial, que no alteraba su vida, nada, comienza a recibir a través de los jóvenes estudiantes de Bogotá, los que eran muchos mayores que nosotros, estudiantes de la Nacional, estudiantes del Rosario, los que estaban estudiando en la Universidad de Antioquia. Empieza uno a recibir una información diferente a la que uno tenía ya como concentrada en la cabeza. Donde le hablan que el bipartidismo es una cosa absurda, que hay un sistema, que es el sistema socialista, que hay que apuntarle a eso porque es la justicia social, que la guerrilla del ELN recién creada y en la cual participaron Ocañeros como fundadores y miembros, es una guerrilla que va a salvar la patria. Y estamos hablando de la teoría o lo que se llamaba en Cuba, la exportación de la revolución. Entonces se hace la revolución en Cuba y se comienza a exportar a América Latina, se crea el Ejército de Liberación Nacional y los muchachos de aquel entonces mirábamos eso como una cosa romántica. La imagen del Che Guevara para las niñas era fabulosa. En vez de tener en su cuarto pegados afiches de los cantantes, tenían los afiches del Che Guevara. Eso hizo que la generación nuestra tuviera una confrontación casi violenta entre lo que sabíamos, que era conservadurista completamente, a lo que llegó. Su primer libro, enfocado completamente en lo socialista desarrollado en poemas, tuvo como antecedentes varias historias vividas en la vida política. El primer libro que yo publiqué en el año 74 es un libro de poemas. Se llama Voces y Silencios, que eran poemas absolutamente socialistas, donde yo prácticamente hacía una apología a la guerrilla. ¿Por qué razón? Porque la guerrilla en aquel tiempo no es la guerrilla actual. Era una guerrilla que se manejaba con ideales. Sus líderes eran, en la mayoría de los casos, estudiantes o profesionales de la Universidad Nacional de Colombia, de la Universidad Industrial de Santander, y había como un asidero frente a la problemática de Colombia. Fue un joven interesado por conocer la historia y hacer parte de ella a través del tiempo. Yo recuerdo como un hito importante, en 1969, estando yo estudiando en el Colegio Caro, junto con un compañero, como no teníamos forma de que la gente nos escuchara y nosotros queríamos que la gente nos oyera, éramos jóvenes inquietos, el Colegio Caro tenía problemas de represión frente a cualquier cosa diferente que se dijera. Entonces decidimos crear un periódico. Y sacamos el periódico que se llamó Combate, el compañero Álvaro Homera Quintero, que hoy ya es un abogado retirado, ya jubilado en Bogotá. Y sacamos el periódico en la imprenta de los pavas, que eran esas imprentas antiguas, ahí en el barrio de Miraflores. Para nosotros fue una alegría muy grande poder ver nuestras opiniones en letra de molde. Fue docente, estuvo por fuera del municipio de Ocaña durante 20 años, y cuando llegó se dedicó a conocer los hechos históricos del municipio. Una de las cosas que permite que uno mantenga la cabeza despejada, y que los recuerdos no se olviden, es la forma reiterada con que uno acude a ellos por X o Y razón. El escribir implica retroceder en investigación histórica. Si yo quiero hablar de la Ocaña, cómo se fundó, pues tengo que estudiar la Ocaña colonial, documentación, libros publicados, y de igual manera independencia, república y época contemporánea. Uno ha sido incluso, no un simple espectador de los sucesos históricos, sino actor de sucesos históricos en Ocaña. Uno vio aquí casos aberrantes de índole política, de índole social, de descomposición, de ruptura del tejido social. No fue que le dijeron a uno. Los últimos acontecimientos los vivió uno de manera directa. Actualmente Luis Eduardo es el presidente de la Academia de Historia de Ocaña y director de la revista Horizontes Culturales en su edición digital, convirtiéndose en un ejemplo para aquellos que les apasiona la historia.